Música Amables televidentes de Noticias Hoy, tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a la más completa información de San Andrés y de Providencia. Tal y como fue anunciado el pasado fin de semana, la gobernadora del departamento, Auris Socorro Guerrero Bui, con todo su equipo de trabajo, se ha tomado el barrio obrero dentro de una gran estrategia que llegará a todos los sectores de la isla. ¿Qué encontró en esta primera incursión al barrio obrero la señora mandataria? Así se lo describió a Noticias Hoy. Bueno, estuvimos en el sector de la zona, o suotas como se le dice, porque este sector no fue priorizado entre los que vamos a hacer las reuniones, sino los que vamos a ir a pie. Entonces vamos a ir de a pie por los sectores, encontramos una problemática de la policía que se presenta con las personas que viven en el sector por el tema de ruido, por el tema de pick up. Ellos han denunciado las agresiones y nosotros hemos recalcado el decreto que tiene la gobernación y la administración departamental en función de la generación de ruido. Hemos encontrado también un llamado de atención que nos hacen de aprovechar lo que estamos acometiendo, que es en el tema de alcantarillado y en el tema de días, de hacer que el alcantarillado llegue más adentro de su sector porque no tienen cómo desaguar. Entonces hemos acordado una zona de limpieza y con los ingenieros Mendy Vilcio Daro, con la doctora Deislin, estamos mirando la oportunidad de poder atender esa solicitud que nos han hecho. Asimismo, dirigiéndonos hacia esta lateral, saliendo ya al barrio obrero, nos hemos encontrado que la comunidad no tiene agua, se presentó hace tiempo un daño y la tubería se cerró y no tiene por eso la dispersión de agua. Vamos a trabajar el tema con Proactiva a ver cuál es la situación y han también puesto de presente una situación que se tiene con el cierre del humedal, la disposición inadecuada de residuos sólidos y el debilitamiento, el rescabrajatamiento de una de las paradillas que sostiene casi que sus viviendas en la parte frontal donde se han presentado un desprenderse de las diferentes áreas de horas de las columnas, lo que amenaza riesgo para los niños y niñas y las mismas familias que viven en ese sector. Entonces hemos estado llamando atención en lo que se refiere al manejo de los residuos sólidos, a las escorrentillas de aguas, el tema de las aguas servidas y hemos puesto de presente las denuncias que hay sobre el sector. Hay un llamado a atención que nos hace uno de los vecinos del sector donde hace referencia a que ellos no son lo peor de la isla y siempre se trata de estigmatizar y de ponerle nombre a las diferentes áreas o zonas, por eso estamos recorriéndolas, porque para la administración departamental y para la comunidad no pueden haber zonas vedadas y todos tenemos que conocer, por eso nos acompañamos de las cámaras, porque uno a veces refiere, menciona, estigmatiza y no es consciente de que viven familias enteras en esas comunidades que se llevan el estigma que estamos asignándole y que no es pertinente. Entonces nuestra misión de caminar o de estar a pie por los barrios, nuestra misión de caminar y de hacer los conversatorios tiene ese fundamento. Esta incursión, esta visita de la mandataria al barrio obrero es apenas la primera de una serie de visitas que se estarán desarrollando a todos los sectores en los que se busca conocer de primera mano la realidad del departamento y levantar un acta de compromisos para el desarrollo de obras que están planteadas incluso dentro del plan de desarrollo de la actual gobernadora. Para Noticias Hoy les informó Félix Alberto Heredia Jiménez, nos dejamos con más información aquí en Noticias Hoy. Ahora, en la tienda TESH especialmente para ti. Nuevo altavoz portable Creative Roar para escuchar la música donde tú quieras. Garardonado por su diseño elegante y compacto. Excelente sonido con potente bajo para todo tipo de música. Creative Roar trae dos amplificadores, uno para alta frecuencia y otro para el bajo. Conéntalo por Bluetooth, cable auxiliar o desde tu computadora por USB. Creative Roar tiene entrada micro SD y como si fuera poco, un puerto USB para que cargues tu celular desde el altavoz. Un producto exclusivo de la tienda TESH. Averina Libertadores, antes de ir al Banco de la República. Visítanos en www.latiendacanandres.com En otro aspecto informativo, las autoridades judiciales acaban de emitir un boletín de prensa en el que se da cuenta de la identificación de la persona presuntamente responsable de haber quitado la vida a un atendero en la primera etapa del barrio Natania el pasado miércoles. Se trata de acuerdo con esta información del joven Aníbal Griner Quintana, de 22 años, quien recientemente fue capturado y ya fue presentado en audiencia de legalización de capturas, donde le imputaron los cargos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Esta noticia fue entregada oficialmente por el general Rodolfo Palomino, comandante del departamento de policía. Se sintieron sensiblemente conmovidos por el hecho lamentable que ocurrió el pasado 27 de agosto, cuando en un establecimiento público, en una tienda, ubicado en el barrio La Favorita, allí llega una persona, pretende y efectúa, digamos, el hurto mediante intimidación con arma de fuego a unos clientes que se encontraban en el establecimiento. Hay que señalar que el propietario y el ayudante de este mismo establecimiento quisieron, digamos, oponerse a esta acción delictiva y al evitar precisamente que el establecimiento fuera objeto de hurto, se presentó una agresión, digamos, inédita e indeseable aquí en la isla y esta agresión significó el empleo de arma de fuego por parte de un sujeto contra el propietario que resultó herido con esta arma a la altura de su brazo derecho y causada una herida mortal en el cuello a su ayudante. Frente a este hecho y por lo que corresponde, digamos, a este mandato constitucional, y debo señalar la inmensa preocupación de la gobernadora del departamento, quien buscó articular los esfuerzos, esfuerzos de la Policía Nacional, de la misma comunidad, que en esta oportunidad, debo señalar, nos ha dado un ejemplo de compromiso, de patriotismo, para no solamente rechazar estos hechos, sino que también para que el responsable no fuera a quedar en la impunidad. Es así como acopiando los diferentes elementos probatorios, en donde sin duda tenemos que valorar también la solidaridad ciudadana. Hemos podido lograr obtener la orden de captura, orden de captura que ha sido concedida y esta persona ya ha sido puesta a buen recaudo. En las próximas horas, se estará presentando en audiencia de control de legalidad de captura e imputación de cargos. Se trata de una persona joven, la que ha sido capturada. Esta captura constituye la primera de una serie de resultados operativos que está exigiendo la ciudadanía dentro de una ola criminal que recientemente se produjo en San Andrés y que deja como saldo la cifra de dos personas muertas a bala y por lo menos cuatro personas lesionadas por arma de fuego. Precisamente sobre este particular, las autoridades han solicitado el respaldo de la ciudadanía con el fin de capturar a las otras personas que estarían relacionadas con esta ola criminal que ha despertado incluso la preocupación del alto gobierno. Lo importante, no solamente para la familia de la víctima o de las víctimas, sino para toda la comunidad isleña. Este es un caso que, habiéndonos conmovido como nos ha conmovido y habiendo comprometido nuestro compromiso ante toda la comunidad, este será un caso que no quedará en la impunidad, como tampoco quedará en la impunidad ningún caso que ocurra aquí en esta isla. Pedimos a los isleños nuevamente su confianza en las instituciones, en la institucionalidad y con la certeza, gobernadora, que vamos a seguir con redoblado compromiso en beneficio de la seguridad de nuestra isla. Para Noticias Hoy les informó Félix Alberto Heredia Jiménez, Almacén Jacobo informa a su distinguida clientela, turistas y residentes que es el único habilitado por Sony Colombia para distribuir en San Andrés productos Sony originales y con garantía real de un año, que no tiene ningún familiar atendiendo ningún otro establecimiento comercial en San Andrés. Almacén Jacobo, el único que le entrega garantía y que le entrega buenos precios, está ubicado en la avenida Las Américas. Un nuevo sitio de esparcimiento de las familias sanandrisanas abrió sus puertas al público en el corazón de la isla. Segundo Muelle Parrilla Bar, un restaurante con lo más selecto de la gastronomía nacional e internacional, con zona de rumba y un bar tropical abierto a las brisas marinas. Segundo Muelle Parrilla Bar, hecho para sus reuniones empresariales y eventos especiales, matrimonios, bautizos, primeras comuniones o cumpleaños. Segundo Muelle Parrilla Bar, buen punto de encuentro, frente al Parque de la Barracuda sobre la avenida Francisco Newall, la mejor esquina de San Andrés. Segundo Muelle Parrilla Bar, es un sitio que lo tiene todo. Por otro lado, las declaraciones que hace algunos días se produjo a través del periódico El Colombiano, el agente presidencial Rudolf Gómez, y que han despertado indignación en la clase política local, también son los motivos de preocupación para el director general de la Policía Nacional, quien indicó en declaraciones a los medios aquí en San Andrés, que este jueves se estará reuniendo con el alto dignatario para pedirle explicaciones sobre sus declaraciones. Con el doctor Rudolf Gómez, nuestro ex ministro, el próximo jueves tengo una reunión con él. Yo he valorado y he agradecido enormemente la preocupación de él y de muchas personas, porque es que la isla de San Andrés tiene no solamente como dolientes, sino como admiradores a todos los colombianos. Esta es nuestra isla, esta es nuestra patria, esto nos duele, así como disfrutamos sus maravillas, igualmente nos incomoda y enfrentamos las dificultades que puedan tener. Pero aquí tenemos que retornar a la tranquilidad, a la seguridad, al bienestar. La felicidad es lo que debe acompañar este sinónimo de isla de San Andrés y Providencia. También se conoce el pronunciamiento por parte de actores políticos desde San Andrés, quienes rechazan el contenido pleno de todo lo que le manifestó en carta a Rudolf Gómez al presidente de la República, Juan Manuel Santos. De hecho, hay sectores políticos que estarán remitiendo una comunicación en la cual estarán rechazando de lleno todas las afirmaciones que hizo allí el agente presidencial. Continuando con toda la información que se desprende de la visita de la gobernadora al barrio Obrero, fue el escenario preciso para que la mandataria seccional anunciara la convocatoria a partir del día 5 a los miembros de la Honorable Asamblea del Departamento. Hemos estado revisando los temas de asignación de recursos y de reorientación de recursos y vamos a ir a la Asamblea Departamental con una adición de 29 mil y pico millones de pesos. Vamos a fortalecer el sector de salud y educación con las transferencias que hace la nación para esos sectores. Vamos también a corresponder con nuestra responsabilidad y compromiso con el municipio de Providencia y con todo lo que tiene que ver con unos proyectos tan importantes y significativos como el CDI de San Luis y el tema de colocar una gran inversión en las vías de la loma. Miembros de la tripulación de dos embarcaciones pesqueras de bandera colombiana La Wizard y Miss Ida fueron conducidos o transportados de sus respectivas embarcaciones al buque ARC 7 de agosto de la Armada Nacional esto debido a que ellos reportaron dolencias corporales durante el desarrollo de la faena de pesca y la Armada Nacional pues al contar con una unidad a flote le prestó asistencia médica a estos pescadores de las embarcaciones. Este es el accionar que cumple la Armada Nacional en toda la jurisdicción del Departamento Archipiélago para llevar bienestar para garantizar la vida humana en el mar como reza el eslogan de esta institución. Se trata también de brindarle respaldo y seguridad a decenas de pescadores que hacen soberanía en el mar jurisdiccional de la República de Colombia precisamente en esa zona limítrofe con Centroamérica donde se tienen algunos desacuerdos con el país de Nicaragua. La Armada Nacional ha confirmado a través de todos los medios de comunicación que continúa haciendo presencia en toda la jurisdicción del Meridiano 82 para garantizar la integridad del mar territorial de los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La playa es la erosión la empobrección del sol que da comida a muchas familias en la isla. La acción de calor, el aumento de las huracanes y el nivel del mar son solo las consecuencias de la mudanza climática. Con estas notas, amables televidentes, nosotros concluimos la tarea informativa por el día de hoy como siempre entregando nuestros agradecimientos especiales a la firma Almacen Los Dos y a su tradicional marca Alberto Beo 5. Alberto Beo 5, vista a los presentadores en Noticias Hoy. Tengan todos muy buenas noches.